Primero la pesadilla que se hace realidad. Tener coronavirus, padecer coronavirus. Y además en los tiempos iniciales, donde esta enfermedad tenía tantas complicaciones y generaba tanto impacto social. Después salir de esta situación y transformarlo en un hecho solidario de ayuda a los demás. Tres riocuartenses donaron plasma para que justamente se ha administrado aquellas personas que están pasando ahora el trance del coronavirus. Bueno, y no fue sencillo por varias razones. Primero porque siempre realizar este tipo de gestiones implica algún movimiento, alguna gestión, pero en este caso tuvieron que realizarse estudios, ir a Córdoba y aún así tomaron la decisión solidaria para ayudar. En un ratito te vamos a contar la historia de estos riocuartenses. Lo tenemos ahí a Juan Ignacio Dalmaso, uno de los donantes. Hola Juan y buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte Juan. Bueno, antes que nada felicitarte por esta decisión positiva que han tomado, que han tomado muchísimos argentinos. Bueno, en este caso que un riocuartense, tres en realidad lo hayan hecho. Es muy especial. ¿Cómo fue tu caso? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, yo con mi nado y yo habíamos viajado todos unidos en vacaciones al principio de marzo y bueno, cuando volvimos, vinimos absolutamente la cuarentena como preventiva y a los dos días de que estamos haciendo esta cuarentena, digamos, salto que yo tengo los síntomas. Entonces, bueno, me hace el isopor de cobre con la diente, el cual me da la respuesta positiva. Y a cada unos días también a mi nado y a Carla le da positiva. Así que nos quedamos los dos ahí enfermos con la vida. Y empezaron con, bueno, esto de realizar la cuarentena en un departamento, los dos solitos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Sí, estuvimos desde mediados de marzo que llegamos hasta los primeros días de mayo. Casi dos meses estuvimos encerrados. Casi dos meses. ¿Cómo fue eso? Sí, el tema era que, bueno, me usapaban cada unos cinco días, cada seis días, pero no logramos obtener el resultado negativo. Siempre nos daba positivo, tanto a Carla como a mí. Y, bueno, recién a finales de abril nos logró dar el primer negativo. Y después un segundo negativo la otra semana. Y, bueno, ya fue catorce días más de aislamiento de precaución, digamos. Y ya pudimos salir, por eso. Y, Juan Ignacio, ¿fue traumático la enfermedad? Digo, los síntomas, ¿sufrieron dolores? ¿Cómo les fue con eso? En cuanto al síntoma, fueron bastante leves, tanto Carla como yo. Tuvimos fiebre baja, no más de 38 grados, molestia muscular y un síntoma bien claro fue la pérdida de los olfatos y el gusto. Y, sin embargo, los síntomas persistieron una semana, dos cuando mucho, pero, sin embargo, seguimos enfermos a pesar de no tener síntomas. Juan, ustedes contrajeron coronavirus. Era un momento que fue muy especial porque era una plena efervescencia, el temor. ¿Cómo lo vieron desde lo social ustedes, estar allí, la inquietud que había en la sociedad? ¿Cómo fue ese trance? Sí, bueno, eso fue un poco más complicado porque, obviamente, la sociedad ante el desconocimiento sobre el tema genera miedo. Y, bueno, tanto eso se vio reflejado tanto en nosotros como en algunos vecinos, familiares. Fue lo que más afectó, digamos, el virus, más afectó más psicológicamente que físicamente, por decirlo en el fondo. Sí, dolió más eso que físicamente. Es una buena definición, Juan. Bueno, ¿y cómo fue que tomaron después de eso, de pasarla mal, realmente, desde lo social, la decisión de transformar todo esto, que fue una pesadilla, en algo solidario, en algo bueno, positivo, en una señal bárbara para la sociedad? Contanos. Bueno, una vez que decidimos el trance, que nosotros fuimos atendidos por el doctor Stefanini, nos comentó que después iba a surgir la posibilidad en un momento de la plama, a lo cual a nosotros nos pareció una buena idea, ha llegado el caso. Y, bueno, en las últimas dos semanas nos contactaron desde Córdoba, desde el centro de la plasmaféresis, que estaban buscando donantes acá en Río Cuarto. Saben que acá en Río Cuarto hubo algunos casos, tanto como nosotros dos, como otras personas, que se nos invocaron para hacer una extracción de sangre y un análisis, digamos, de plasmas para obtener resultados, si somos aptos o no, para la donación del plasma, justamente. Entonces, bueno, ellos vinieron ese día acá a Río Cuarto, en el hospital, fuimos, sentamos, y nos dicen que en unos días nos iban a contactar. Nos contactaron hace cuatro días, que el lunes íbamos a poder ir, que también nos he dado a esos aptos a la donación, por la cantidad de anticuerpos. Entonces, bueno, hoy nos dijeron y nos llevaron para allá. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Juan, te queremos felicitar. La verdad que han tenido una decisión muy linda, muy linda y muy solidaria. Bueno, y gracias por contarnos esto, de cómo es eso de tener coronavirus recuperarse. Te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, Pablo. Un placer verte. Bueno, ahí está, Juan Ignacio Dalmaso. Él, su novia y otra persona más donaron plasma. Esto que termina siendo una herramienta tan positiva para el tratamiento de aquellos que ya tienen coronavirus.